Nos vamos rapidito a Multivisión Federal Tucumán, Agustina, adelante. Así es compañeros, bueno, seguimos hablando de temas que por lo menos a los argentinos y a los tucumanos también mantienen en vilo y tiene que ver con el ámbito económico, ¿no? Hablamos esta mañana de algunas cuestiones y medidas que se han difundido ya desde el Gobierno Nacional, hablábamos de lo farmacéutico, pero también hay anuncios en cuanto a la economía y fundamentalmente a las transacciones que tienen que ver con la moneda extranjera que todo el mundo busca y trata de atesorar y que es el dólar. Estamos en este momento con el señor Eduardo Robinson, quien es economista y que muy amablemente nos ha recibido en la mañana de hoy para comentarnos un poco qué va a suceder con todas estas medidas y anuncios, especialmente en lo que respecta al dólar, que es bien conocido ya como dólar turista y especialmente para aquellas personas que se van de vacaciones en los próximos días. Eduardo, buen día. Estamos en vivo para Multivisión Federal. Bueno, medidas que ya se han dado a conocer y por supuesto van a tener consecuencias tanto en el país como a nivel provincia. Así es. Bueno, muy buenos días. Un gusto saludarla. Bueno, sí, estamos a la expectativa. Usted sabe que en estos momentos se están llevando adelante en el Congreso de la Nación arduas negociaciones para ver si va a haber tratamiento o no en el día de mañana de este megaproyecto que entre otras cuestiones involucra esto que estaba mencionando respecto del dólar. Este nuevo impuesto, llamémosle así, para todo lo que tiene que ver con el uso del dólar, incluso el atesoramiento. Sabés que hoy en la Argentina se puede comprar hasta 200 dólares, en el caso de las personas, supongamos, para atesorar. Y eso va a estar alcanzado por un impuesto del 30%. Está llevando a la cotización de hoy, el dólar oficial, alrededor de los 63 pesos. Estaríamos hablando de un dólar de entre 81 y 82 pesos. Con lo cual implica, por supuesto, un fuerte incremento tanto para atesoramiento como para todo lo que tiene que ver también con contrataciones de servicios que están dolarizados. y que, por supuesto, no deja de ser, bueno, suba de impuestos a todos los sectores, porque a veces uno habla, bueno, del dólar turista, pero muchas veces el turismo, por supuesto, es un fuerte demandante de dólares en la Argentina, pero también viajes que tienen que ver por razones de negocio, por razones de trabajo, y que, por supuesto, eso también lleva a un encarecimiento de la moneda extranjera. Bueno, habrá que entender esto dentro de las medidas de solidaridad y dentro de las medidas de, llamémosle así, fortalecer los ingresos que está buscando el gobierno con todo este tipo, paquete de medidas. Van a tener una situación complicada, entonces, aquellos que salen del país y, fundamentalmente, quienes tienen que costear, podríamos decir, en dólar, todo lo que es alojamiento, pasajes y demás gastos. Así es. Por supuesto, el que hizo planes para tomar vacaciones en el extranjero, bueno, va a tener que hacer, recalcular, ¿no? No solamente porque, bueno, si ya tiene contratado el paquete, por supuesto, todos los costos del paquete, eso no va a estar, por supuesto, alcanzado porque la ley no va a ser retroactiva. Pero sí, claramente, cuando se reciban, por ejemplo, el resumen de la tarjeta, bueno, ahí van a venir ya los incrementos con ese 30%, así que, bueno, van a tener que tener más cuidado con los gastos, sabiendo que cada dólar que utilice va a estar alcanzado con un impuesto del 30%. Bueno, Eduardo, estamos en vivo para Multivisión Federal. Está en este momento nuestro compañero Javier y nuestra compañera Bárbara escuchándonos y los invitamos también a ellos a participar si desean consultar concretamente sobre este tipo de cuestiones. Perfecto, licenciado, un gustazo tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va, Javier? Muy bien. Pero es un gusto, el gusto es mío. En alguna oportunidad usted dijo que los mercados no confían en el kirchnerismo y sabemos que este paquete de leyes, el primero que lo recibió fue el Fondo Monetario Internacional. ¿Cree que habrá una especie de aceptación de, tal vez, nuevas pautas por parte del gobierno argentino, el Fondo Monetario? Bueno, mire, yo entiendo que sí, si esto lo recibió primero el Fondo y lo estuvieron analizando, usted sabe que el Fondo, una de las primeras cuestiones, dijo que, bueno, que la Argentina tiene que hacer un plan a los efectos de empezar un proceso de renegociación de la deuda, tanto con el propio organismo como con los tenedores de bonos privados, con lo cual, bueno, habrá que ver, en esto el Fondo no creo que emita opinión, me parece que lo que el Fondo va a decir, bueno, a ver, si a usted yo le digo, mire, usted tiene que pagar una deuda y usted está haciendo todo el esfuerzo por recaudar, por juntar dinero para pagar esa deuda, en principio no va a haber problema. Ahora, los problemas tienen que ver, o los problemas a futuro tienen que ver con que si este paquete estimula la producción, estimula la inversión, y estamos hablando de incrementar la riqueza del país, o solamente se trata de un efecto redistributivo, que no hay más riqueza, solamente estamos distribuyendo lo que hay, bueno, entonces vamos a tener problemas, no ahora, pero no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, porque se trata de una cuestión redistributiva. Entonces, elevar los impuestos, eso, bueno, se vio reflejado ayer, por ejemplo, en una baja en el riesgo país, en una mejora en el clima financiero en general, porque, claro, hay una señal de solvencia fiscal o de recuperación de cierta solvencia fiscal. Ahora, si usted me dice, ¿eso sirve para, por ejemplo, estimular la producción, mejorar la productividad, la competitividad, mejorar las economías regionales? Usted sabe que los costos de transporte, logístico, la infraestructura, en el caso de las economías regionales, bueno, son costos demasiado altos, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para, bueno, atacar frontalmente la pobreza que tiene que ver con, no solamente redistribuir, sino también ofrecer mejores oportunidades de trabajo y generación de empleo, ¿no? Eduardo, la pregunta que planteamos nosotros hoy, la consigna en realidad del programa, tenía que ver con esto, si este paquete de medidas económicas, por sí o por no, le hago la pregunta directamente cerrada, va a reactivar nuestra economía, ¿qué nos diría? Yo le diría que en el corto plazo puede haber alguna probabilidad de reactivación, no le pongo el número, pero es alta la probabilidad de que se reactive la economía en el verano, si usted mira el consumo del primer trimestre del año 2020 contra el primer trimestre del año 2019, probablemente encuentre alguna mejora, pero como le decía, me parece que así como está planteado, si el paquete por supuesto no tiene modificaciones y habrá que ir viendo, yo creo que va a haber alguna modificación, no del paquete, sino de medidas complementarias a esto que estamos describiendo, de esto que estamos analizando, así como está, no le alcanza para poder recuperar la economía en el mediano plazo. Ha sido usted muy claro, licenciado, y lo vamos a tener como economista de referencia en la provincia de Tucumán, así que le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Pero qué gusto y qué linda responsabilidad, va a ser un gusto y les mando un saludo muy cordial, y si no tenemos la posibilidad de charlar nuevamente, una muy feliz Navidad para ustedes y por supuesto para todos los televidentes. Lo mismo para usted y para su estudio. Gracias, licenciado.